hola que tal controleros y controleras les doy la bienvenida nuevamente a nuestro curso de micro python para principiantes antes que nada te cuento que este vídeo puede ser un poco pesado para quien sea novato o principiante en la programación y también novato en python si tú eres novato en python te recomiendo primero que veas nuestro curso para principiantes de python dando clic en esta tarjeta sin embargo la idea de este vídeo es mostrarte todas las funciones que podemos lograr con nuestra raspberry pi pico y en este caso veremos un rápido vistazo de todas las clases que nos ofrece la biblioteca machine para poder manipular nuestra tarjeta en más o menos 20 minutos conseguiríamos ver casi todas las funcionalidades que podríamos hacer con nuestro micro controlador sin embargo no te preocupes que en este curso volveremos a ver cada una de las funciones que vamos a ver a continuación paso a paso y en detalle inclusive vamos a hacer lógicas de programación para que les quede más claro cómo utilizar la raspberry pi pico en sus proyectos y para que no se pierdan todo ese curso tiene que darle clic a esta tarjeta pues ahí estarán todos los vídeos para que aprendan a programar micro python en la raspberry pi pico si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica este vídeo estará basado en este documento que se los dejo en la descripción del vídeo que lo proporciona la propia fundación raspberry pi que es el pico python sdk que es un kit de desarrollo de software enfocado a la programación del micro controlador rp2040 que tiene la pico integrado procedemos a abrir toni que es el líder para la raspberry pi pico la primera vez que se abre al estar conectado me va a aparecer esto que el dispositivo está ocupado le puedo dar en stop para que me aparezca el prompt en la shell si yo quiero limpiar esta pantalla podemos presionar control l y tengo la shell limpia salvemos este script en el computador le pone el nombre que quiera lo va a poner sdk.py si desean que le ejecuten la raspberry tienen que guardarlo con el nombre main como lo vimos en el vídeo anterior le damos salvar para poder imprimir mensajes en la pantalla se utiliza el comando print y python todo lo trabaja en funciones por eso siempre van a ver que abro y cierro paréntesis en muchos comandos dentro del print coloco el mensaje que yo quiero mostrar en pantalla lo puedo colocar con comillas simple o con doble comillas si le damos a ejecutar vemos que la raspberry me responde hola mundo y de la misma forma podemos usar doble comillas para colocar un mensaje vemos que todo lo que está en verde se conoce como un string y le podemos dar a ejecutar y veremos los dos mensajes para comentar en python usamos el numeral y de esa manera comentamos una única línea sin embargo si deseamos comentar varias líneas usamos tres veces las comillas abrimos las tres comillas damos enter cerramos las tres comillas y aquí puedo colocar todos los comentarios que yo quiera ya que sabemos lo elemental que es imprimir y colocar comentarios vamos a ahorrar esto aquí maximizamos un poco esta ventana y procedemos a manipular a raspberry pi pico generalmente en todo código lo que hacemos es importar las bibliotecas que nos permita manipular todas las características del microcontrolador rp2040 para eso vamos a importar las bibliotecas necesarias siempre en python importamos con la palabra import y llamamos la biblioteca esta es la biblioteca más importante que me permite usar todas las características de la tarjeta en la descripción les dejo la documentación oficial y veremos que la biblioteca nos ofrece todas las clases para poder manejar nuestra raspberry pi pico sin embargo también vamos a querer contar el tiempo entonces importamos la biblioteca microtime que nos ofrece clases para generar retardos en nuestro microcontrolador python también nos ofrece hacer importaciones selectivas en este caso este import lo colocaríamos aquí al frente de machine adelante colocamos la palabra from y yo podría importar la clase que yo deseo por ejemplo la clase pin que me permite manipular los gpio de la tarjeta sin embargo en este vídeo rápido vamos a hacer las importaciones completas de toda la biblioteca internamente en python genera todo en objetos vamos a crear un objeto que sea una salida en nuestra placa la vamos a llamar led y para manipular entradas y salidas en la placa usamos la clase pin que está en machine llamamos primero el módulo siempre será necesario llamar el módulo que es la biblioteca que tenemos aquí punto y llamamos la clase como ya les dije estas son todas las clases que tiene la biblioteca machine que es pin adc uar spi y 12 rtc la clase pin me permite manipular los gpio de la placa en este caso le voy a decir que el gp25 de la placa coma lo quiero como una salida llamo nuevamente el módulo machine coloco la palabra reservada pin punto out y de esa manera tengo el pin como salida podemos generar aquí bucles infinitos con while dos puntos y vemos que en python siempre todo va a estar identado después que le damos dos puntos el propio tony nos ayuda con la identación aquí iremos a ejecutar toda la ejecución de código infinitamente mientras la placa está energizada como ya creamos el objeto que se llama led podemos encenderlo con led punto on luego creamos un retardo de un segundo para eso usamos el módulo micro time la clase slit y aquí lo ponemos en segundos y procedemos a apagar este objeto que creamos con la función off de la clase pin y nuevamente un retardo de un segundo y al darle play vemos como nuestro led parpadea que es el led integrado de la placa ahora para configurar una entrada procedemos a crear un objeto que sea una entrada en este caso lo llamamos botón usamos nuevamente la clase pin y en este caso le voy a decir que es el pin 15 que lo voy a configurar como un matching pin punto in de entrada sin embargo para evitar colocar hardware adicional voy a decir que esta entrada tiene una resistencia pull down activa inclusive la raspberry pi pico también me permite colocar una entrada pull up activa y en este caso para preguntar por la entrada dentro del y hacemos un condicional if llamamos nuestro objeto para preguntar por el estado colocamos punto value abrimos y cerramos dos puntos de esa manera estaríamos preguntando cuál es el estado lógico de este botón sin embargo cuando nosotros creamos objetos del tipo pin estos objetos son llamables es decir que yo puedo omitir esto y simplemente decir botón abro y cierro paréntesis presiona el botón sabemos que estos sistemas presentan ruido de rebote entonces vamos a hacer un retardo rápido aquí llamamos el módulo microtime ponemos un retardo de 200 milisegundos y procedemos a prender el led otra forma de prender el led es colocar led punto value y entre paréntesis 1 si esto es verdad entonces prende el led caso contrario hacemos un else 2 puntos y nuevamente copiamos esto de aquí pero en este caso para apagarlo en lugar de colocar off también podemos colocar cero apagamos esto de aquí le damos aquí en ejecutar vemos aquí en la placa ya alimente con la raspberry la protoboard coloque el botón en el pin 15 y con la resistencia pull down no tuve que colocar la resistencia externa si presiono el botón vemos cómo enciende el led si lo suelta apaga si presiono enciende si lo suelta apaga sin embargo cuando queremos realizar aplicaciones que requieran un tiempo exacto podemos usar los temporizadores o timers por hardware que posee el microcontrolador rp2040 para eso el módulo machine nos ofrece la clase timer que me permite manipular los temporizadores del microcontrolador vamos a borrar todo solo dejamos el objeto de salida led y vamos a crear un nuevo objeto en este caso lo llamamos team llamamos el módulo machine punto la clase timer una vez creado el objeto procedemos a configurar el timer por hardware del microcontrolador con la siguiente instrucción llamamos el objeto que creamos que es team punto init y aquí inicializamos colocamos la frecuencia a la que queremos que se ejecute el temporizador porque esto será una rutina de interrupción es decir que no nos tenemos que preocupar cada cuánto queremos ejecutar dicha rutina porque se ejecuta por la irq seguidamente colocamos el modo llamamos el objeto en el modo debemos colocar primero el módulo punto la clase timer y le decimos que va a ser periódico es decir que quiero que la rutina de interrupción sea totalmente periódica si ustedes lo desean y quieren ejecutar una sola vez la rutina de interrupción en lugar de periódico colocan timer one shot para nuestro caso lo vamos a llamar periódico y después creamos el callback que será la rutina de interrupción que iremos a crear en este programa sin embargo esa función tick todavía no la hemos creado vamos a crearla aquí encima debajo de las importaciones para crear funciones dentro de python usamos la palabra reservada def seguidamente colocamos el nombre de la función como nosotros queramos en este caso lo llamamos tick y como es una función por interrupción es obligatorio que dentro de paréntesis coloquemos timer para modificar variables dentro de una rutina de interrupción con nuestro programa principal será necesario declarar una variable global de esta forma y así podemos llamar el objeto led y tenemos esta otra función en la clase pin que es toggle que simplemente aprende y apaga el led dado que esto es una rutina de interrupción la raspberry pi pico con esta frecuencia irá a llamar esta función irá a aprender y apagar el led miren que en este caso no hay necesidad de programar un bucle infinito y todo será llamado a través de la rutina de interrupción procedemos a programar en la raspberry pi este código le damos ejecutar vemos como el led prende y apaga y algo muy interesante es que como estamos ejecutando esta rutina por interrupción notemos que en este caso el prompt volvió a nosotros y nosotros podríamos continuar programando si lo deseáramos por ejemplo mostrar algo en pantalla un hola mundo y si le damos enter él me responderá y continuará aprendiendo apagando el led porque es por interrupción cosa que no podíamos hacer con los ejemplos pasados pero si continuamos entonces con las interrupciones que pasaría si en este caso activamos una interrupción por la entrada gpio podemos borrar estas variables crear una variable contador y la idea es incrementar este contador cuando se presione un botón por lo tanto creamos el objeto botón en este caso como un pin de entrada y para este ejemplo vamos a activar la resistencia pull up para evitar colocar una resistencia física en la protoboard como yo quiero incrementar este contador por interrupción con la clase pin del módulo machine debo decirle que este botón tendrá un llamado irq llama mi instancia botón la función irq que es de interrupción aquí entonces colocaré una función que voy a crear de interrupción y en el segundo parámetro le voy a decir que quiero que detecte los flancos de bajadas de este botón si lo deseo puedo colocar también flancos de subida resin en este caso dado que es un botón voy a detectar los flancos de bajada para colocar un capacitor en el botón y evitar así el ruido del rebote nos hace falta entonces crear la función interrupción borramos esta función del timer creamos aquí la función interrupción que fue la que configure en el pin botón como parámetro de entrada es obligatorio colocar pin colocamos la variable global para que comparta esta variable con el mail y aquí adentro simplemente voy a incrementar ese contador y lo voy a imprimir aquí en el shell vamos a programarlo le damos en ejecutar ya en este momento estamos ejecutando la interrupción vemos que aquí tenemos el botón aquí tengo el capacitor para el anti rebote ustedes van a ver que cuando presione el botón vemos que aparece contador y vemos que él va contando siempre los flancos de bajada que voy colocando ustedes ven como el flanco de subida sube suavemente por causa del capacitor que tiene un sistema de primer orden pero vemos cómo va incrementando la cuenta aquí en el shell visto las interrupciones veamos cómo manejar el conversor analógico digital de la raspberry pi pico para eso borramos aquí también dentro del módulo machine tenemos la clase adc que me permite utilizar los pines adc los cuales tienen una resolución de 12 bits primero como siempre creamos un objeto en este caso creo un objeto sensor temperatura llamo el módulo machine punto la clase adc y aquí el pin analógico digital si en la raspberry pi pico ustedes colocan el 4 van a seleccionar el sensor de temperatura interno que tiene la placa dado que es una conversión a 12 bits llegamos a 4095 en la conversión en este caso yo quiero transformar esos bits a una expresión en temperatura vamos a crear la siguiente variable que será un factor de conversión sabemos que la raspberry trabaja 3.3 voltios sin embargo a pesar de que la conversión análogo digital sea a 12 bits micro python internamente hace una conversión a 16 bits por eso vamos a hacer este factor de conversión con 65535 posteriormente creamos el ciclo infinito y through y aquí vamos a leer constantemente el sensor de temperatura e imprimirlo en pantalla para eso en esta variable reading vamos a utilizar el objeto que hemos creado aquí de sensor de temperatura y utilizamos la función de micro python read u16 o un sign in 16 es por eso que les decía que micro python convierte esa conversión a 16 bits a pesar de ser a 12 bits teniendo la temperatura a 16 bits lo multiplicamos por la variable conversión así aquí en reading ya tengo el valor en voltaje y ese valor en voltaje lo voy a colocar aquí y lo quiero transformar a un valor en temperatura para eso utilizamos el siguiente sistema de conversión que ya nos ofrece la propia fundación raspberry y en pantalla imprimimos la temperatura antes de finalizar colocamos un retardo de dos segundos y ya estamos listos cargamos nuestro programa a la raspberry pi vemos que ahorita me marca 17 y vemos cómo empieza a subir la temperatura con el sensor interno de nuestra raspberry aprovechemos para configurar el pwm que tiene la raspberry pi pico nuevamente nuestro módulo machine posee una clase pwm para dicho fin en este caso utilicemos nuevamente la comunicación análogo digital adc vamos a configurar un potenciómetro el cual utilizaremos el adc0 que se encuentra ubicado en el gp26 y claro utilizando la clase adc de machine creamos una variable de frecuencia en este caso queremos regular la intensidad de un led a través de este potenciómetro para eso entonces creamos la instancia led con el módulo machine y la clase pwm y en este caso esta clase como parámetro de entrada recibe un objeto pin el pin que vamos a configurar será el pin 16 sin embargo se debe tener especial precaución al momento de configurar los pwm en esta figura vemos los pwm que tiene la placa todos marcados con estos colores naranja si nosotros fuéramos a configurar por ejemplo el pwm del pin gp0 que como vemos es pwm guión bajo a entre corchetes 0 no habría ningún problema sin embargo si necesitáramos otro pwm y por decir algo configuramos el gp16 observe que el gp16 está asignado al mismo pwm que es pwm guión bajo a entre corchetes 0 es decir que ambos son el mismo pwm y presentaría conflicto por lo tanto se hace necesario utilizar otro pin para utilizar otro pwm como por ejemplo podría ser el gp1 que tiene el pwm b o el gp2 que tiene el a entre corchetes 1 ahí no habría inconveniente en este caso estamos configurando el 16 como el pwm de este proyecto y seguidamente led.freq le podemos establecer la frecuencia del ciclo de trabajo que serán 5 kilohertz suficientes para la regulación de intensidad del led hacemos un while through en este caso el pwm también recibe una conversión a 16 bits a través de micropython a pesar de ser de 12 bits en este caso llamamos el objeto punto ducti guión bajo u16 de unsignint16 y aquí adentro definimos el ciclo de trabajo en este caso estamos leyendo el valor obtenido del potenciómetro como un entero de 16 bits procedemos a cargar el programa en nuestra raspberry pi pico le damos a ejecutar vemos que aquí tengo este potenciómetro y variando el potenciómetro consigo variar la intensidad de nuestro led una de las características más interesantes de la raspberry pi pico es usar el multi hilo con el cual podemos hacer multitasking es decir usar los dos núcleos del microcontrolador rp2040 para hacer dos tareas en paralelo al mismo tiempo esta funcionalidad se logra importando la biblioteca guión bajo thread seguidamente vamos a definir en este código dos ciclos infinitos cada uno programado en un núcleo diferente para este ejemplo vamos a crear inicialmente dos objetos que serán dos leds el primero será un led rojo que estará en el pin 15 el segundo un led amarillo en el pin 16 seguidamente vamos a colocar la siguiente instrucción de la módulo thread punto start new thread o inicie nuevo hilo aquí colocaremos la función que será ejecutada en el segundo núcleo colocamos coma y por ahora podemos colocar estos dos paréntesis en blanco observe que esta función núcleo 2 la he definido aquí que le puse el nombre núcleo 2 usted le pone el nombre que deseen y aquí observemos que tenemos un ciclo infinito lo que hay dentro de esta función entonces será ejecutado en el segundo núcleo del microcontrolador en este caso voy a esperar un tiempo un retardo de 50 milisegundos y voy a colocar aprender y apagar el led amarillo con la función toggle por otro lado si volvemos a nuestra función principal note que aquí tenemos un segundo while infinito el cual será ejecutado en el primer núcleo del microcontrolador y note que aquí vamos a colocar a perder mucho más tiempo al microcontrolador 1.5 segundos y en este caso también colocaremos aprender y apagar el led rojo si le damos a ejecutar note que en este caso este led está en el núcleo 2 está parpadeando a 50 milisegundos y este primer led está en el primer núcleo prendiendo apagando mucho más lento también evidencia que aquí en el son y cuando le damos stop para el primer núcleo sin embargo el segundo núcleo sigue rodando le debemos volver a dar stop para que pare ahí si el segundo núcleo y nos aparezca el prompt por otro lado vamos a observar un poco sobre la comunicación y 12 que también dentro de nuestro módulo machine tenemos la clase y 12 en este caso creamos un objeto con el nombre que ustedes deseen en este caso se colocó y 12 llamamos el módulo punto la clase y 12 y aquí escogemos el y 12 que nosotros queramos utilizar de nuestra raspberry pi pico si observamos aquí en azul serían todas las comunicaciones que podríamos emplear como y 12 para este caso vamos a emplear el y 12 0 y vemos que podemos utilizar por ejemplo los pines gp8 y gp9 que están en el pin 12 y 11 para el sda y ssl por lo tanto colocamos el y 2 en 0 colocamos el ssl que ya vimos que está en el machine pin 9 y el sda en el machine pin 8 y colocamos la frecuencia con la cual se irá a ejecutar la comunicación y en este simple ejemplo vamos a utilizar la función de scan para poder determinar la dirección y 12 donde está conectado cualquier periférico creamos entonces la variable dirección llamamos nuestro objeto que nosotros le pusimos y 12 punto la función en este caso la función se llama scan que nos la ofrece la clase y 12 en la primera posición que nos entregue esta función pues estará la dirección efectiva del y 12 y en python podemos convertirlo en hexadecimal usando en la función ex finalmente imprimimos en la shell la dirección y 12 es y mostramos la dirección en este caso vemos que he conectado un lcd que posee una comunicación y 12 y lo único que nos interesa es saber cuál será la dirección de este esclavo y 12 para eso aquí ejecutamos entonces nuestro código y nos va a decir que la dirección y 12 de este esclavo es la 0 x 27 y es claro pues vemos que aquí todos los jumpers están abiertos y según el data sheet de ese módulo y 12 cuando todos los jumpers están abiertos como lo vemos aquí efectivamente es la dirección 0 x 27 para continuar aprendiendo sobre la raspberry pi pico suscríbete a este canal dando clic en mi foto te invito a que mires el siguiente vídeo de nuestro curso donde ya empezaremos a abordar todo paso a paso y también puedes darle clic a toda la lista de reproducción para que veas todos los vídeos en orden nos vemos entonces en la próxima clase que estáis muy bien hasta luego